El cuerpo es la sede de la identidad primera, la identidad del individuo. Entonces, es ahí en donde se encuentra el lugar del rito, es decir, de la performance. Grita la consigna feminista que, lo personal es político, entonces la utilización del cuerpo para tal o cual efecto es una posición política. Por tanto, si el cuerpo se convierte en el elemento central de una propuesta artística, ¿entonces podrán juntarse el arte y el activismo político? Con el arte contemporáneo, la creación artística se insertó en diferentes terrenos de la vida cotidiana. Y en muchas propuestas, en una coincidencia con el activismo político, que semejante a los mecanismos del arte tradicional, se percató que trabajaba con metodologías instrumentales y que apuntaban a una sola dirección. No hay más ruta que la nuestra. Es entonces que en el arte contemporáneo, para lograr una verdadera ruptura con el arte objetual, los artistas, además del conceptualismo, planearon trabajar con el cuerpo, es decir, con el performance o arte acción. En el performance, el cuerpo del artista se convierte en el dispositivo para la puesta en marcha de la obra, es decir, el cuerpo en acción propone un proceso a realizarse. Este proceso ahora es el hecho artístico, es decir, la experiencia estética. Una estética viva, de relación con el público participante, es decir, una estética relacional. Estética relacional o arte relacional, es una corriente del arte contemporáneo que se caracteriza por dar una importancia mayor a las relaciones que se establecen entre el creador y los sujetos a quienes se dirige la dinámica artística. Frecuentemente, estas acciones suceden en contextos cotidianos. El término arte relacional fue acuñado por el curador y director de museos francés, Nicolas Bourlitt. Por otra parte, cuando hablamos del cuerpo en acción en el arte, necesariamente tenemos que referirnos al performance. La palabra performance tiene varios usos y definiciones. En inglés, performance significa actuación, representación o realización, y por tanto, también se utiliza para cantantes, modelos o actores en escena. En francés, performance se relaciona con el rendimiento o el desempeño, es decir, una forma de ejercer una acción. El performance es una práctica híbrida que rompió con las fronteras de las disciplinas, en pro de una concepción más amplia para la creación artística. El performance o arte acción también es el arte de lo irrepetible, una práctica efímera que tiene la posibilidad de trastocar la rutina del tiempo y el espacio cotidiano. Asimismo, el performance es una expresión anterior a cualquiera de las prácticas tradicionales del arte, ya que la pintura, la danza, la escultura, el teatro o la música, fueron primero performatividad antes de convertirse en técnico. Los artistas de performance entienden que el cuerpo es un espacio para el arte, pues el mundo es un museo y la vida toda una obra de arte. El performance con mucha frecuencia se coloca también en el espacio público, y entonces puede ser nombrado también como arte público, que a su vez es arte político. Varias fueron las corrientes alrededor del mundo y a lo largo de la historia que se dieron sobre la creación performativa, es decir, de la utilización del cuerpo como soporte y elemento central de la obra. La aportación del arte contemporáneo radica en el enfoque performativo de la creación. Ya no viene este formulado desde un solo perfil productivo, es decir, desde la danza o desde el teatro, sino que se comprende ahora como un arte mejor integrado con la vida cotidiana, la multidisciplinariedad y la múltiple dirección de sentidos. Para abordar, repensar y dejar más claro este concepto, repasaremos cuatro corrientes muy importantes para el nacimiento, el desarrollo y la consolidación del performance o arte acción. Estas cuatro corrientes surgieron en espacios geográficos distintos, pero en fechas históricas semejantes. Estas cuatro corrientes también coincidieron en la utilización del cuerpo como una forma de romper y renovar el viejo orden de los sistemas establecidos en el arte. Estas cuatro corrientes a revisar son El arte feminista El movimiento fluxus El accionismo vienés Y el desarrollo del performance en México Otras corrientes que también se dieron relativamente al mismo tiempo en otros sitios y que coinciden en la utilización del cuerpo son Gutai, desarrollado en Japón en 1955 El situacionismo francés, también llamado internacional situacionista, iniciado en 1957 Y en casi todos los sitios del mundo y en todas las épocas y culturas el arte corporal Con la intervención con pinturas, pero también con tatuajes, escarificaciones cutáneas, autosacrificios, deformaciones craneales, estrabismo, escarificación dentaria, perforaciones, entre otros El arte feminista, mejor dicho, el movimiento de arte y crítica de arte feminista surgió en los años 60 y se consolidó en los años 70 El arte feminista nació enfocado a cuestionar las representaciones de las mujeres en el arte Pero además, para visibilizar el arte producido por las mujeres Con el paso del tiempo, se han diversificado y complejizado los discursos y las posturas del arte feminista Pero hay que tener claro que el arte feminista no es solo un arte hecho por mujeres Sino es un arte hecho por mujeres con enfoque feminista El arte feminista es un arte político, pues la consigna Lo personal es político Intentó fomentar un arte hecho por mujeres, sobre mujeres y su situación social y personal Abordando temas como el racismo, el clasismo, las múltiples violencias contra la mujer, la paridad de género, entre otros El performance fue uno de los mecanismos más utilizados en las propuestas de arte feminista En los inicios del arte contemporáneo Pero también la acción del bordado, práctica creativa que genera vínculos y lazos entre las mujeres Un ritual colectivo que se articula entre tejidos Es aquí en donde creo pertinente que se puede hacer una distinción entre las tres diferentes intenciones o formas Desde donde se puede proponer un performance Estas tres intenciones no están de ninguna forma cerradas Pues incluso entre ellas es difícil a veces hacer una clara distinción Estas tres intenciones o formas del performance son El performance como espectáculo También llamado performance show Este es el que se realiza con la intención de entretener Una acción con base en el espectáculo El performance como ritual Aquí el espectador se convierte en testigo y las acciones se desarrollan como rituales simbólicos El performance como arte Este busca reflexionar, cuestionar o construir una nueva posibilidad poética Regresando al arte feminista Marina Abramovic Quizás una de las artistas de performance más conocidas del mundo Ha hecho del propio cuerpo un espacio para la experimentación creativa Pues lo toma como materia prima para hacer de él un territorio de confrontación artística y política El trabajo de esta artista serbia nos invita a afectarnos con la comprensión de la acción vista como arte Sus performance son experimentos que buscan identificar y transgredir los límites en el control sobre el propio cuerpo La obra de Marina Abramovic propone percibir el cuerpo de una manera simultánea Es decir, como el sujeto que hace y como el medio en el que se hace la obra Marina Abramovic inició a trabajar en 1976 con su pareja sentimental y creativa Ulay Juntos llevaron el performance a su vida cotidiana y realizaron todo tipo de acciones En una de estas se dijeron adiós como pareja sentimental y creativa Después de caminar cada uno desde los extremos de la muralla china y encontrarse al centro de esta Solo 22 años después volvieron a encontrarse en un performance que Marina realizó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York Artistas y colectivos de arte feminista han habido y han surgido muchos Entre ellos, y solo por mencionar algunos, podemos contar a Carolina Shima, Joan Jonas, Valle Export, el grupo Guerrilla Gears o Pussy Riot En México, Mónica Mayer, Maris Bustamante, Gladys Villegas o Lorena Wolfe Y de Centroamérica, la guatemalteca Regina José Galví Movimiento Fluxus A finales de los 60's, un grupo liderado por un empresario y artista lituano llamado George Masiunas Se declaraba sucesor del Dadaís, un movimiento anti-arte surgido en Zurich en la Primera Guerra Mundial También, como soporte conceptual, tenían el trabajo del músico de vanguardia John Cage Fluxus quiere decir flujo Esta organización tuvo como base creativa las artes visuales, pero también se ligaron a la música, la literatura y la danza Es decir, deseaban articular una propuesta multidisciplinaria, realizando así un arte total Asimismo, este movimiento intentó mezclar alta cultura con la cultura popular Así como el absurdo, el juego y por supuesto el cuerpo del artista En una interacción con el público participante Las acciones que realizaba el grupo fueron bautizadas por el artista estadounidense Alan Kaprow como Happening Es decir, sucediendo Entonces, para que estos performances se transformaran en Happening Tenían que promover la participación activa del público El grupo hizo la gira Fluxus en 1962 en Tokio, Moscú y Berlín El Fluxus sostenía que todo individuo constituye una obra de arte por sí mismo Y en ese sentido, proponía entender la vida como una composición plástica global Joseph Beuys, el artista emblema del espíritu Fluxus, proponía observar que todo ser humano tenía fuerza creativa Beuys coincidía con las ideas de Marcel Duchamp En cuanto a que ambos entendían la conceptualidad en el arte como un mecanismo de reflexión en la acción contemplativa de un objeto o proceso Que además y ahora, en el arte contemporáneo, puede ser descubierto y no necesariamente creado por el artista Joseph Beuys deseaba desarrollar acciones y no obras objetuales Es decir, este artista alemán defendía un concepto ampliado del arte Joseph Beuys se declaraba a sí mismo como un escultor social Y afirmaba que todo hombre es un artista y hace los secretos productivos Es decir, también aquí lo personal se hace político La obra de Beuys proponía acciones que son proceso Y que en su devenir, es decir, en su transformación, iban modificando tanto al público participante Como al artista que proponía las dinámicas de la obra Accionismo bienes El accionismo bienes fue una breve corriente artística que surgió en Auslan El movimiento no fue un grupo, sino más bien una coincidencia de búsquedas estéticas y de rompimiento con lo establecido El trabajo de estos artistas buscaba llevar la acción, es decir, el proceso Y dentro de ella el cuerpo del artista y de los participantes a un devenir con la obra Los artistas bieneses proponían realizar acciones con entornos controlados o ante extensas audiencias Gunther Bruce afirmaba que la destrucción era un elemento importante de su arte Los accionistas bieneses son recordados por lo grotesco y violento de sus acciones Donde frecuentemente realizaban sacrificios animales, rituales orgiásticos o prácticas sexuales que aparentaban ser sangrientes Los creadores más conocidos son Gunther Bruce, Otto Moon y Hermann Nietzsche El accionismo bienes llevó el performance y el arte corporal radicalmente hasta sus extremos Las propuestas tenían un claro abandono de la pintura, el teatro y la escultura Y como esta es una resistencia al arte tradicional, también ha sido llamado como anti-arte Performance en México Trazar una línea histórica del performance en México es complicado dado su inconsistencia y su desarrollo accidentado Y poco aceptado en algunos cuantos círculos académicos en resistencia con los mecanismos del arte corporal En 1920 por ejemplo, en la Ciudad de México, Puebla y Jalapa surgió el movimiento estridentista Que tenía un cierto sesgo de acción pública anti-arte También podríamos decir que un antecedente y una influencia muy importante para el performance en nuestro país Se encuentra en el cine mexicano, en personajes como Tim Tan, El Piporro, Clavillazo Solo por mencionar a tres personajes de un amplio abanico de performance actorales en México En el año 1961, un grupo de artistas encabezados por el arquitecto alemán Matías Geritz Presentaron una exposición con un espíritu irreverente y muy dadaísta Que solo duró una tarde noche Titulada Los Artos Esta acción era una pugna contra la Escuela Mexicana de Pintura Los artistas artos reclamaban la captura del arte solo para temas nacionalistas o rurales Entre los artistas artos estaban además de Matías Geritz, José Luis Cuevas, Pedro Friedenberg y Agripina Maqueda En 1967, con el mismo tono que los artistas artos José Luis Cuevas realizó el performance titulado Mural efímero Como una protesta y una provocación igual hacia los muralistas Pero quizás el antecedente más importante para lo que hoy llamamos performance en México Se encuentra en el movimiento Pánico Fundado por el dramaturgo español Fernando Arrabal El entonces mismo chileno Alejandro Jodorowsky Y el pintor y actor francés Roland Topor en 1962 Este grupo propuso acciones a las que nombraron Efímeros Pánicos Que es un antecedente del Happening Y que con anterioridad formuló Jodorowsky junto a los poetas Nicanor Parra y Enrique Lin en Chile Pánico está inspirado en el dios Pan El cual se manifiesta en el terror, el humor y la simultaneidad El movimiento Pánico fue una búsqueda intensa por trascender la sociedad individualista Y dejar un legado que impulsara a la humanidad a una nueva perspectiva El movimiento Pánico fue una corriente que nació desde el teatro Pero tuvo elementos de las artes visuales y las artes plásticas Así como del cómic, la ciencia ficción y la filosofía Fanduilis por ejemplo, es una obra dramática escrita por Arrabal Y montada primero en teatro y luego adaptada al cine por Jodorowsky Convirtiéndose así en la primera película Pánica Fanduilis causó una gran polémica por la agudeza de la narración Y lo crudo del ambiente Además, los actores fueron llevados por el director Es decir, Alejandro Jodorowsky Al extremo en la personificación de los papeles Y Ana Mariscal que interpretó a Liz Incluso cayó en una depresión que le causó poco después un cuadro severo de esquizofrenia Alejandro Jodorowsky llegó a México en 1959 Y comenzó a realizar teatro influido por el teatro del absurdo Y el teatro de la crueldad de Antonin Artaud Además, era estudiante de la escuela del mismo francés Marcel Marceau Jodorowsky es escritor, poeta, caricaturista, cineasta, actor, lector del tarot y psicomar Además del trabajo de Jodorowsky y el movimiento Pánico También, y muy importante, es considerar la propuesta del arquitecto, director, escenógrafo, dramaturgo, fotógrafo y performer Juan José Gurrol Estos son, a grosso modo, los antecedentes de lo que después se llamaría performance Que se consolidó con la generación de los grupos Los grupos trabajaron con el arte de acción, aunque algunos le llamaban acciones de artista Al inicio, no solía utilizarse la palabra performance Incluso, Maris Bustamante, participante del No Grupo, propuso llamar a esas acciones montajes de momentos plásticos El performance en México fue una práctica a la que llegaron los creadores desde diferentes disciplinas Pero con mayor número desde las artes visuales y plásticas Entre la primera generación de creadores que fueron parte de algún grupo y que realizaron performance El No Grupo, por ejemplo, formado por varios artistas que tenían como base en la organización 4, es decir, Rubén Valencia, Maris Bustamante, Melquiades Herrera y Alfredo Núñez Este grupo defendía el humor como estrategia de intervención Las acciones que realizaba el No Grupo buscaban zangolotear las figuras bien del mundo del arte Su producción entra en las prácticas de los no-objetualismos Definidas y estudiadas por el crítico de arte peruano Juan Hacha Melquiades Herrera, miembro del No Grupo, fue un artista del performance que llevó la acción y todas las implicaciones del arte a su propia vida Para Melquiades Herrera, el performance era un descendiente de las ceremonias simbólicas madres del teatro Y por tanto, el performance tiene raíces con anterioridad al teatro Melquiades Herrera era alto y corpulento, siempre acompañado por un portafolio Coleccionista de curiosidades populares y de gafas ingeniosas que adquiría en puestos callejeros Estudioso del Rubik, de la geometría, de las matemáticas y de Marcel Duchamp Catedrático de nivel posgrado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Y un profesor que explicaba la posmodernidad con los precios de las papas y las tortillas Utilizando un vocablo quechua, Melquiades mencionaba Caipini cani, caini cani, es decir, aquí estoy, eso soy El performance para Melquiades Herrera era una rebeldía ante las limitaciones del arte tradicional aislado Un poco más tarde, surgió otra camada de colectivos artísticos con miembros que exploraron a través del performance Entre ellos, podemos contar a grupos como Atentamente la Dirección, Grupo Semefo, Pinto Miraya O performance y artistas como Elvira Santamaría, Guillermo Gómez Peña, Lorena Wolfe, Guillermo Santamarina, Martín Rentería La Congelada de Uva, Eugenia Chelet, entre muchísimos otras y otros Este creciente número de artistas y la ampliación y estudio del arte acción o performance en fechas recientes Han permitido consolidar y validar esta práctica como un concepto esencial en la creación artística contemporánea Pues es así que llegamos al final de esta rápida y muy básica revisión Sobre algunas corrientes del arte contemporáneo que han considerado al cuerpo como elemento central de la obra Pero también como un espacio de resistencias y de posturas políticas Gracias 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 por ver el video.